Hola amigos, soy Diego Gramajo y en este canal voy a hablarles sobre mis discos que tengo en mi colección. A estos discos desde hace un tiempo los vengo subiendo a mi cuenta de Instagram, que me pueden seguir y les dejo el link en el enlace. 107 Faunus es una banda de indie rock formada del año 2006 en La Plata, Argentina. Hasta el momento editaron 5 álbumes, 107 Faunus del año 2008, Creo Que Te Amo del año 2010, El Tesoro Que Nadie Quiere del año 2012, Últimos Días del Tres Fantasmas del año 2014 y Madura del Dulce Fruto del año 2018, todos editados por Discos Laptra. La banda es una de las referentes en la escena independiente argentina, junto a sus pares de El Matón Policía Motorizado, Las Ligas Menores, Murgesitas Terror y Los Reyes del Falsete, entre otros. Sus canciones resumen una sencillez desprolija de onda lo-fi y dirigidas por un oscuro optimismo. 107 Faunus está integrada por los hermanos Javier y Félix Sistiripol, Mora Sánchez Viamonte, Juan Pablo Abba y Felipe Quintanz. Bueno, esto es un poco de la historia de la banda que la voy a ir ampliando en los próximos videos donde hablo de sus siguientes discos. Del disco que vamos a hablar hoy es de su primer disco homónimo, 107 Faunus. Este disco fue grabado en los estudios del Pímparo por Juan Novello y masterizado por Yaman Herrera en los estudios Kraut. Fue editado en el año 2008 por Sellos Laptra. El disco fue recibido por buenas críticas a nivel nacional, siendo elegido como uno de los mejores discos del año en la revista La Mano. Es un disco alegre, contagioso, que invita al buen amor instantáneo. El arte está hecho por Gastón Olmos y es muy bueno y muy atrapante. Tiene canciones hermosas como Calamar Gigante número 8, Días Dorados, John Henry y para mí el excelente Pequeño Honduras. Si quieren escucharlo a través de Spotify, YouTube o Batcam, les dejo los enlaces acá en la descripción. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco del arte del disco. En la parte de atrás se puede observar todo esto hecho por Gastón Olmos, como dije. Está muy bueno porque la parte de atrás es como una invitación a un cumpleaños con la fecha de la edición. El CD, que es una caja acrílica con las ilustraciones que están muy buenas, todos relativos a un cumpleaños. Las letras de las canciones, dibujos de los integrantes. Todo esto hecho por Gastón Olmos, como dije anteriormente. La tapa está muy bien hecho, muy realizado, lindos colores, linda la calidad. Muy, muy lindo. La verdad que es un excelente logro. Como les decía, es el sello Slaptra. Es un cumpleaños con la fecha de la edición. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Comenten si les gustó el video, si les gusta alguna canción de este disco. Si quieren que hable sobre algún disco en rock nacional, que es más o menos donde va a ir dirigido este canal. Pónganle me gusta, así me ayudan a poder seguir haciendo más estos videos que me divierten y me gustan mucho. Si les gustó, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.